¡Brigado! 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Canto! Todos brincando con el robot, ¡veja! ¡Que no vaya a las piezas, no deja seemar! ¡Que no vaya a las piezas, no tapeเค Tik哦! ¡Brincando! ¡Venga, las papas arriba! ¡Papas arriba y arriba y arriba! Todo el mundo se lleva a Pimbo. ¡Migamelo! ¡Italia y Jackie juntos por primera vez! ¡Aquí está toda la silla de Obama! ¡Venga! ¡Italia y Jackie llevan! ¡Báila en la de Jackie! ¡Báila en la de la tuya! ¡Acábala! ¡Acábala! ¡Arriba! ¡Primiendo! ¡Venga! ¡Pómase la mano! ¡Vamos! ¡Déjase querer! ¡Y no pare la concha! ¡Es la de ya! ¡Las manos arriba, vengan a todo el mundo! ¡Sígueme! ¡Sígueme toda la banda con las manos en el aire! ¡M breakup! ¡Andas arriba! ¡Bueno! ¡Que suene, que suene! Un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los con flasco Para que queden todos contentos Y siempre voy para adelante como un misionero Pocando la cumbia Pocando vallenato y paseo sabanero Siempre voy para adelante como un misionero Pocando la cumbia Pocando vallenato y paseo sabanero